Aposándole a la educación de niños y jóvenes de todo el país, la ministra de Educación, Gina Parodi, anunció las firmas que serán encargadas de la construcción de aulas para la paz. Acabamos de cerrar la primera contratación de 350 mil millones de pesos en todo el país para la construcción de 2.217 aulas que equivalen a 94 colegios en 39 municipios del país. Esto es importante porque con esto es que nosotros pensamos dejar el país en un país de jornada única en donde todos los niños puedan asistir ocho horas al colegio. Más de 100 mil niños se verán beneficiados con esta contratación que en esta primera etapa estará en cinco regiones del país. Está toda la costa atlántica, la costa pacífica, Bogotá, el sur del país y el oriente del país. Vivimos el país en cinco regiones, son cinco consorcios distintos los que se han ganado esta contratación que comienzan a construir ya. Las obras de construcción y mejoramiento de aulas iniciarán este año para que en enero del 2017 los estudiantes puedan iniciar sus jornadas en los mejores espacios de aprendizaje.